Hola, hola, bienvenidos a su canal Viviendo al Límite, el día de hoy vamos a hablar sobre hipotermia. Damas y caballeros, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar a tratar el tema de la hipotermia. Bueno, ese tema es un poco largo, entonces lo vamos a tratar en varios videos para dividirlo como por secciones o bloques para no hacer un video tan largo y tedioso. Entonces para empezar vamos a definir qué es la hipotermia. Vamos a ver, acá, la parte hipo hace referencia a una disminución y termia hace referencia a temperatura. Por lo tanto tenemos que la hipotermia es una disminución de la temperatura corporal. Pero, ¿cuál es la temperatura corporal normal? Según la literatura que revisen van a hablarles por lo general sobre el rango del 36.5 al 37.5 grados centígrados. En este video vamos a tratar en grados centígrados y no en Fahrenheit. Pero en los subtítulos voy a dejar cuál sería el equivalente. Entonces, este rango hace referencia a, por así decirlo, el estándar en el que nuestro cuerpo funciona normalmente. Para que nuestro cuerpo funcione depende de varios factores. Entonces, oxígeno, azúcar, temperatura, pH, etc. Vamos a tratar sobre este en específico. Y vamos a abarcar este valor. ¿Qué es? ¿Qué sucede cuando está baja? Bueno, para aclararles, por lo general, cuando hablamos de hipotermia es cuando se presenta una temperatura de 35 grados centígrados o menos. La hipotermia está dividida en tres fases, que es la fase leve, modelada, la grave o severa. En futuros videos vamos a deslizar cada una de las fases. En este, dar la definición y vamos a hablar sobre algunos de los efectos que causa el frío en nuestro organismo. Entonces, inicialmente, tenemos que nuestro cuerpo. Entonces, acá tenemos nuestro cuerpo. Recuerden que tenemos partes muy importantes, la cabeza, el cuello, a nivel del tórax y el abdomen, que es ahí donde se encuentran nuestros órganos vitales. Quiero que piensen en que nosotros podemos sobrevivir sin una mano, sin un pie, pero queda difícil sobrevivir sin corazón, sin hígado y sin riñones. Entonces, vamos a hablar sobre qué le sucede inicialmente a nuestro cuerpo, a nivel fisiológico. Para empezar, piensen, cuando hayan viajado a un clima que es más frío, en el que realmente se desenvuelven, que les empieza a ocurrir. Nuestro cuerpo, para afrontar varias de las situaciones, tiene algo llamado mecanismo de compensación. En este caso, vamos a hablar de los mecanismos frente a la hipotermia. ¿Qué son los mecanismos compensatorios? Son, por así decirlo, las barreras, los sistemas de defensa que tiene nuestro cuerpo para evitar que algo le cause un gran daño o una lesión. En el caso de la hipotermia, en la parte inicial, vamos a ver un aumento del metabolismo. Entonces, ¿a qué se refiere con el aumento del metabolismo? No se trata de que vamos a estar más agitados, ansiosos o más despiertos. Sino que nuestro cuerpo va a empezar a trabajar más con el fin de metabolizar grasas para intentar mantener la temperatura corporal dentro de los rangos en los que el cuerpo pueda funcionar con normalidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a metabolizar las grasas para que esto genere calor y se conserve el calor en la parte cabeza, cuello, tórax, tórax, tórax. ¿Qué es lo que sucede en esta zona? Acá tenemos nuestros órganos, cabeza, cuello. Este, digamos, es el primer mecanismo. Otro mecanismo que se empieza a ver es la vasoconstricción. ¿Qué es la vasoconstricción? Acá tenemos un vaso sanguíneo. En su interior va circulando la sangre. Esto sería en un entorno normal. Cuando estamos en un entorno frío, ocurre algo llamado vasoconstricción y es que la luz del vaso, o sea, la parte interna, se estrecha. De estar así, vas a estar así. Esto es con el fin de mantener la sangre donde más se requiere. Me explico. A nosotros nos interesa tener caliente la parte del tórax, el abdomen, cabeza y cuello. En lugar de las extremidades. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver en nuestro cuerpo? Inicialmente podemos ver las manos pálidas. Hay menos sangre. Y empezamos a sentirlas frías. También con la vasoconstricción suele ocurrir algo. El hielo o el frío son analgésicos y antiinflamatorios por excelencia. Y así empezamos a sentir las manos un poquito adormecidas. O una disminución en la sensibilidad. En la parte inicial es algo muy leve. Pero si con la mano nos tocamos el abdomen, vamos a sentir el abdomen caliente. Esto es lo que hace el cuerpo para que todo siga funcionando. Con normalidad. Al ocurrir la vasoconstricción, aumenta la presión arterial. ¿Por qué aumenta la presión arterial? Inicialmente, entonces tenemos la misma cantidad de sangre circulando por nuestro cuerpo. Pero al aumentar la presión arterial, al vaso estrecharse, todo empieza, por así decirlo, a andar más rápido. Entonces la presión aumenta. Aquí viene otro mecanismo del cuerpo. Cuando la presión aumenta, nuestros riñones empiezan a trabajar. E interpretan ese aumento de la presión como si el cuerpo tuviera mucho líquido. Entonces, ¿qué empezamos a hacer cuando estamos en un entorno frío? Aumenta la diuresis o la orina. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a ir al baño más seguido. Comenzamos a orinar más. Algo que ocurre, que lo solemos hacer en el desconocimiento, uno dice, no, con este frío que me voy a deshidratar. Resulta que nosotros estamos orinando, estamos perdiendo líquido. Si no nos hidratamos, cuando estemos en una temperatura como la que estamos acostumbrados, vamos a tener demasiada sed. Entonces es importante, aunque esté haciendo frío, aunque no tengan sed, deben hidratarse. ¿Qué más sucede? También hay un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Para mantener la sangre caliente, recordemos, en la sangre hay oxígeno, hay nutrientes, pero también está caliente, está la temperatura del interior de nuestro cuerpo y a nuestro cuerpo le interesa mantener caliente esta zona. Entonces, la frecuencia cardíaca también aumenta para bombear la sangre caliente en nuestro cuerpo. Son cambios que pueden ser un poco sutiles. No es que nos van a tomar la presión y vamos a parecer en crisis hipertensiva. No, son cambios sutiles que nuestro cuerpo va generando y por lo general no nos damos cuenta. A veces si salimos muy temprano en la mañana, nuestro cuerpo empieza a activar estos mecanismos, pero luego él compensa. Vamos a ver después qué sucede cuando la situación sigue igual o empeora y antes el frío aumenta. ¿Qué más sucede? Nuestro cuerpo en sus grandes esfuerzos por conservar calor y temperatura, esto no lo hace muy al inicio, pero también lo hace. Y es que disminuye la frecuencia respiratoria. Bueno, ustedes en estos momentos están respirando, quieren que se pongan una mano frente a la boca y exhalen. Van a notar que aparte de que sale con cierta humedad, vapor de agua que nuestro mismo cuerpo utiliza para humidificarla, también sale caliente. También este es un cambio que puede ser muy sutil. Puede que ustedes no noten que están respirando dos o tres veces menos por minuto. Pero todo depende de cuánto tiempo duren en esta situación. ¿Qué sucede a nivel de la conciencia, a nivel del, por así decirlo, a nivel neuronal? Inicialmente nuestro cuerpo puede estar bien. Todos podemos trabajar con frío, todos lo hemos hecho, hemos estado en un entorno frío y trabajamos normal. Pero cuando el frío comienza a aumentar, se empieza a generar algo, y es que la actividad celular y neuronal comienza a disminuir. ¿Y esto qué genera? Vamos a ver una disminución en el nivel de alerta. Esta parte ya es un poco más avanzada, no es inicialmente, pero empieza a haber una disminución en el nivel de alerta. Empezamos a estar letárgicos o son valientes, a pensar un poco más despacio, analizamos con claridad. Esta parte ya es un poco más avanzada. Y acá algunos mecanismos comienzan a cambiar. Entonces también se ve acompañado de una disminución del metabolismo. Bueno, el metabolismo lo que hace en el inicio es que cuando estamos en un entorno frío nos da hambre más seguido, porque nuestro cuerpo está quemando grasas para calentarnos. Hay personas que literalmente engordan antes de hacer una expedición a un nevado para que su cuerpo tenga que quemar para ayudarlos a mantenerse calientes. Más adelante veremos qué podemos hacer para ayudarle a nuestro cuerpo. Entonces, damas y caballeros, esto ha sido la parte inicial, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya definimos hipotermia y algunos de los cambios que le ocurren a nuestro cuerpo cuando la temperatura corporal disminuye. Espero que este video les haya gustado y les haya sido de utilidad. Recuerden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Dejen en los comentarios qué tal les parece el video, si tienen alguna duda y hasta la próxima.